El 7 al 16 de abril se lleva a cabo la exposición nacional de ganado cebú en el estado de Tamaulipas, en la cual se exhiben más de 800 ejemplares de todas las razas cebuinas en México. El 13 de abril se realizó en el pabellón ganadero de la feria el juzgamiento en pista de las hembras brahman gris y brahman rojo, uno de los eventos más esperados por los cebuistas de México debido a que es una raza con mucha aceptación y crecimiento por el número de registros. Para esta calificación participaron los jueces estadounidenses Rachel Curter, quien juzgó a las hembras brahman gris, y Stuart Watkins, quien es especialista en la raza brahman rojo. Ambos elogieron el trabajo genético que se ha alcanzado en México con los creadores que han puesto su empeño en esta tarea. La familia ganadera disfrutó de este importante evento que se logró gracias también al personal de la asociación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludo a su amigo Sabino Herrera, chavo para los amigos que nos conocemos, aquí compartiendo y conviviendo con excelentes amigos de toda la república y del extranjero, en la nacional del Cebu, con sede en Tampico, Tamaulipas, que sin duda alguna animales de estalla internacional, hoy en día México es punta en genética, en vanguardia. Felicitar a todos los compañeros expositores, a quienes estuvimos, a bien de estar aquí presente, representando el Cebu mexicano, que sin duda alguna va a ser nota nacional e internacional. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí estamos ya en la Feria Nacional del Cebu, aquí estamos en Tampico, venimos, bueno yo soy del Rancho El Dorado de Tabasco y venimos muchos criadores a esta nacional, muy importante para todos los cebuistas y pues muy bonita y muy interesante, como siempre en cada feria cada ganadero se esmera en traer su mejor ganado y ahorita estamos con el Brahman Gris y tenemos a una jueza ahorita muy buena en Estados Unidos, muy importante y ella muy reconocida igual allá y con mucha calidez de ganado y estamos muy contentos aquí de estar aquí participando igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!